¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El joven talentoso del Barcelona, Pedri, ha dinamitado hoy la prensa del fútbol mundial con su brutal mensaje a Messi, afirmando que tuvo la gran suerte de jugar con el más grande de todos los tiempos y que está ansioso de poder jugar con él de nuevo en el Barça ¡Atención! Noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes y muy próxima al club acaba de informar que en la visita que hizo Messi hoy en secreto al entrenamiento del Barça el astro argentino dejó un brutal mensaje a los jugadores Palabras textuales de Messi a la plantilla del Barcelona Tenéis que ganar esta liga Hasta que no esté matemáticamente hecha, no debéis relajaros y tenéis que seguir luchando por ella hasta ganarla Os veo y os animo en cada partido que jugáis desde París Ya queda poco para reunirnos juntos de nuevo y luchar por todo la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto ¡En mi próximo vídeo! ¡En mi próximo vídeo!